ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Presenta Conexión Parques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado Líder en parques industriales Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información Periodística que conecta Por Ecomedios AM1220 Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques como cada jueves Acá Lía Gelfi les trae toda la información sobre parques industriales, logísticos y tecnológicos y hoy es un programa especial porque va a estar cruzado por todo lo que tiene que ver con sustentabilidad y hoy en participación especial todo el programa Patricia Malnati nuestra columnista experta en desarrollo sostenible ¿Cómo estás Patricia? ¿Cómo estás María Lía? Buenas tardes a toda la audiencia acá con un súper programa La sustentabilidad va a ser la base de todo lo que vamos a conversar hoy Exacto ¿Y cómo podemos bajarla al día a día de una pyme a la hora de construir su nave industrial? ¿Y qué pasa en los parques industriales? Vamos a tener voces de varios referentes de parques industriales y una entrevistada especial como para que nos diga bueno, por dónde empezamos Exacto Vamos a tener a María Paz Otero que es arquitecta de la firma Sumac Sumac es una empresa multinacional con presencia en varios países hace varios años más de 20 años de trayectoria y bueno nos va a contar los temas de consultoría en sustentabilidad eficiencia energética arquitectura para que hablemos de todos estos temas que le interesa a la gente de parques Muy bien y quiero felicitarte Patricia porque esta semana recibiste un premio quiero que lo cuentes así título y copete rápido Bueno, muchas gracias es un premio que tiene que ver con mi actividad es un premio que da un multimedia británico a las empresas de reconstrucción y reciclado de neumáticos y reutilización de ese residuo y estoy muy feliz bueno, porque competía contra cuatro hombres de diferentes países y bueno la primera mujer que gana ese premio feliz Bueno, felicitaciones y hoy hacemos honor a ese premio porque en este programa todas mujeres Alejandro Winokur le mandamos un beso enorme hoy no está con nosotros y hoy 28 de abril es el Día Nacional del Repuesto Automotor Sí, y hoy es el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo un tema muy importante que también hace a la sustentabilidad Totalmente totalmente bueno, vamos a ir metiéndonos en todos nuestros temas también hoy ya está publicado los breves de parques que siempre digamos compartimos con la audiencia desde conexión parques.com.ar rápido les cuento que incluimos hoy esta semana los parques mostraron una moderada actividad pero en el área industrial municipal de las parejas que es donde se concentra la mayor cantidad de industrias en la capital metal mecánica el aumento del empleo en el 7,8% en 2021 fue motivo de festejo en tanto en Neuquén el gobierno dio luz verde al parque industrial municipal de San Patricio del Chañar de hecho hay un informe especial de todos los parques de Neuquén en conexión parques.com.ar por otro lado el parque industrial de Posadas una de las empresas radicadas le atribuyó su crecimiento por estar radicada ahí FECOBA convocó a parques industriales y proveedores y el parque empresarial austral presentó un mix entre renta inmediata y proceso constructivo estas son algunas de las noticias que van a encontrar en los breves de parques de nuestro portal y bueno vamos ya a nuestro tema que lo presentamos en las redes sociales que tiene que ver con naves con construcción sustentable y pymes acá justamente dimos la primicia sobre el comienzo de la construcción de 80 hectáreas en el partido de Quilmes de la mano del grupo Posadas que va a ser el centro logístico tecnológico industrial de Quilmes esto es primicia porque no ha salido en muchos lugares y este apunta a ser el primer parque industrial con certificación green building de Latinoamérica 80 hectáreas ya nos contará María Paz de qué se trata si bueno esto va a cobrar forma este año a la vera del kilómetro 24 de la autopista Buenos Aires La Plata y por supuesto su CEO Adolfo Curi nos comentó en su momento que desde el desarrollo de infraestructura misma construimos nuestros parques con la máxima tecnología siempre pensando en reducir consumos de electricidad y de agua y además que sus predios también cuentan con certificación LEED también tuvimos otro caso Eduardo Muniz gerente comercial de Andreani y desarrollos inmobiliarios y secretario de la comisión directiva del parque industrial y logístico Norlock nos contó ya el año pasado fue justamente cuando L'Oreal Argentina y el grupo logístico Andreani recibieron la certificación LEED Platinum Lía permítime decir que la firma que representa María Paz fue no es cierto la encargada de el desarrollo de ese emprendimiento exactamente así que sumac que está en la Argentina sumac fue la consultora que asesoró a lo que tiene que ver el grupo Bautec y Andreani desarrollos inmobiliarios para esta nave que está operada por L'Oreal Argentina y que por cierto Muniz recuerdo que dijo en cuanta nave construyamos dentro de Norlock vamos por la certificación no podemos ir por menos como que levantó la vara obviamente estamos hablando de parques premium de centros logísticos premium pero bueno acá vamos a intentar bajarlo a las pymes a las pymes bueno les preguntamos a protagonistas de parques industriales que pasaba con el impacto ambiental la eficiencia en el uso de energías de aguas y estaban contempladas en lo que eran sus desarrollos y la construcción de las naves dentro de los parques sobre el costo beneficio etcétera etcétera y los vamos a compartir con nuestra audiencia en primer lugar nos fuimos a Córdoba y el ingeniero Mario Bustos del parque industrial Luque nos decía esto muy interesante su pregunta sobre la relación entre el costo y el beneficio de construir un galpón sustentable o galpón verde como lo denominamos en un parque industrial aquí en la provincia de Córdoba el banco de la provincia financia este tipo de galpones para aquellas empresas que quieren instalarse en parques industriales se financia el 100% del valor del proyecto a una tasa del 33% y un término de 48 meses para la devolución del crédito estos galpones tienen e incluyen todos los conceptos de eficiencia energética cuentan con dispositivos ahorradores de agua tratamiento de efluentes tratamiento de residuos sólidos y tienen muy bajo impacto ambiental yo considero yendo al costo beneficio que hay ocho acciones que permiten a las empresas que adoptan estos galpones poner a consideración luego de tenerlos esas acciones son promover y respaldar valores culturales sobre la sustentabilidad disminuir los costos energéticos produce ahorro de energía sin duda mejora la imagen corporativa de la empresa reduce emisiones sensibiliza sobre el al respecto del medio ambiente hacia la gente colabora activamente en la mitigación del cambio climático y fundamentalmente responde a un mercado cada vez más consciente con la protección del medio ambiente también Esteban Durán vicepresidente de Duorum Desarrollos con varios parques en su haber en la provincia de Buenos Aires nos dio su visión La respuesta es sí los parques pueden ser sustentables nosotros en Duorum Desarrollos analizamos cada caso en particular y lo conseguimos como sustentables de su origen viendo la forma que se integra con el entorno mediato e inmediato su impacto positivo después analizamos la flora del lugar dando a respetar los árboles autóctonos en algunos casos importamos árboles que traemos de otros proyectos y los trasplantamos utilizamos paneles solares para todo lo que es iluminación de la vía pública de las calles en este caso en particular tenemos un business center un edificio central donde también tiene iluminación del edificio solar y todo el agua de consumo es calentada mediante termotanques solares tenemos especial cuidado en el tema de las aislaciones térmicas los paneles sandwich en las naves permiten aislación térmica aún mayor que la normal con eso logramos eficiencia energética en todo lo que es equipos de refrigeración tenemos especial cuidado en el tratamiento de residuos los separamos en origen y tenemos convenios con las recicladoras de cada uno de los municipios para que los retiren la economía de escala que tenemos en los parques industriales pymes que realizamos nosotros es fundamental para el desarrollo de la actividad dado que se ahorra mucho logística compartimos servicios logísticos compartimos el servicio de transporte de personal desde la puerta del parque hasta cada una de las naves proporcionamos también de bicicletas con un sistema de tarjeta que permite que la gente se desplace en bicicleta dentro del parque minorizando el impacto de los vehículos y le damos mucha importancia a la barrera forestal y la utilización del verde en cada uno de los predios en cada uno de los lotes eso nos permite a nosotros también lograr mayor espacio verde per cápita que es certificable para muchas empresas como LID por ejemplo así que en líneas generales sí es posible y nosotros lo tenemos con desafío constante buscando la permanente innovación en ese aspecto gracias también hablamos con Alberto García presidente del parque industrial ecológico de la cruz que nos respondió esto con respecto a la construcción sustentable son para algunas pymes un costo variable por ejemplo en el uso cotidiano la iluminación lente en todas las plantas ya es algo de norma se colocan y baja enormemente el costo diario y para abastecer por ejemplo oficina no para acumularlo porque bueno la acumulación de energía es algo bastante costoso en nuestro caso en el parque industrial ecológico de la cruz no permitimos influentes líquidos ni gaseosos líquidos cero y gaseosos todo aquel que de olor o color o químico y en nuestro caso no existe por ejemplo en nuestro caso no permitimos los pozos ciegos se deben hacer pozos percoladores que disminuyen casi a cero la contaminación de las napas también sugerimos acumular el agua de lluvia en un depósito subterráneo para riego como boca para abastecer de agua a los bomberos en el caso de un incendio de una planta que esté dentro del parque calefón solar que también es de bajo costo y da excelentemente bien el agua caliente acumular todo tipo de residuos reciclables y los llevamos a una planta reciclada reciclado en fin hay para otros insumos para las pymes resultan si onerosos como las chapas con aislantes especiales ventanas de doble vidrio generar energía para un proceso productivo es muy costoso en fin es un tema crítico en este momento y todas las industrias deberán con el paso del tiempo implementar estos cambios que son imprescindibles y también en Mar del Plata en el parque industrial de Mar del Plata su gerente Lautaro Rech nos contaba cómo implementan estas políticas desde el parque industrial Mar del Plata Batán se viene trabajando desde la comisión de sostenibilidad vinculación e innovación a partir de distintas iniciativas que surgen de las propias empresas los ejes de sostenibilidad como bien decía que buscan de manera transversal trabajar cuestiones que van más allá del impacto económico que pueden tener las empresas sino también desde lo social y ambiental ese triple impacto del que muchas veces se habla y se plantean acciones pensando en todos los actores intervinientes involucrados en la actividad de las empresas sean proveedores clientes la comunidad la gobernanza y se busca entonces que la sostenibilidad sea un eje desde el que se toman las decisiones y así se han llevado a cabo distintas acciones como por ejemplo se está modificando toda la luminaria del parque industrial pasando de una tecnología halógena a una tecnología LED se está participando también en articulación con distintas instituciones locales que trabajan la temática realizando jornadas de sensibilización en temáticas como decía previamente el triple impacto las empresas que modifican la forma en que encaran sus actividades para tener en cuenta todas estas estas facetas también actividades hacia la mejora de la calidad de vida de los colaboradores de los empleados de las empresas y también pensando hacia un plan de sostenibilidad del parque en el mediano plazo así que como decía desde el parque industrial Mar del Plata Batán estas temáticas se está tratando de incorporar en todas las empresas desde las comisiones de trabajo que están integradas por cada una de las personas que las empresas definen que van liderando estas temáticas y luego las replican al interior de cada organización muchas gracias a todos la verdad que responden muy rápido siempre a todas nuestras cuestiones y lo que le planteamos a los parques industriales así que muchísimas gracias y hoy tenemos el informe del real estate Patricia te cuento que ya está en línea Karina Longo gerente de Research Valuaciones y Data Analytics de Newmar Argentina ¿cómo estás Karina? Bienvenida Hola, ¿qué tal Lía? ¿cómo estás? Muy bien, muy bien bueno, ya salió el tercer el informe del primer trimestre de este año y ¿cuáles son las principales conclusiones? Bueno, la verdad que con datos muy positivos llegó el primer trimestre el mercado continuó mostrando signos de recuperación la absorción dio positiva esto fue gracias a que durante el trimestre entró al mercado el centro logístico del 3 de febrero que fueron 70.000 metros de superficie clase A y entró ocupado en un 54% con lo cual es una muy buena noticia a pesar de que entraron 30.000 metros de este centro logístico aproximadamente 30.000 metros vacíos la vacancia apenas se movió apenas subió 0,8 puntos porcentuales también es tan bueno porque se inició que no se liberó superficie y los valores de renta continuaron estables respecto al trimestre anterior prácticamente no se movieron y cerraron en 6,7 dólares por cuadrado mes Karina ¿qué y las empresas que buscan dónde instalarse? ¿qué es lo que están valorando en este momento? Bueno principalmente obviamente la localización tiene que ser estratégica de acuerdo a sus actividades estar cerca de los clientes pero también cerca de los proveedores y en cuanto a lo que es la propiedad en sí lo mejor es bueno hay de cargas de descarga de maniobra con un espacio adecuado en cantidad se considera que tiene que tener un 40% la superficie total además del predio todo lo que tenga que ver con adentro del depósito todo lo que tenga que ver con iluminación tratar de que sea luz natural luz LED luego el tema de los suelos estar liberados mediante láser para que no haya juntas para que se puedan desplazar adentro con comodidad los docks luego también tiene que tener dos descargas y descargas automáticos es deseable extremos o hidrantes bueno creo que la iluminación también lo dije cada vez se incluyen más paneles solares control de acceso por circuitos de televisión es muy importante el tema de la seguridad sobre todo cuando es un predio independiente y no está dentro de un parque industrial justamente esta semana estuve visitando un parque industrial el parque industrial San Vicente y me mostraban orgullosos la balanza una balanza impresionante de los camiones dentro del parque industrial también como tienen el control de velocidad dentro del parque son detalles importantes y cuando desde lo que es el mercado inmobiliario hablan de depósitos o naves clase A ¿cuáles son los indicadores que tienen en cuenta para decir que una nave o un depósito es clase A? Bueno uno de los principales indicadores que tomamos en cuenta es la altura en general a partir de 11 o 12 metros de altura es un depósito clase A los depósitos que son más bajitos que pueden tener muy buenas características constructivas pero pueden estar orientados a otra operatoria no son considerados clase A luego también la cantidad de metros a partir de 10.000 metros bueno ya es considerado casi un centro logístico o un depósito clase A luego los servicios que están incorporados todo lo que sea con todo el exceso lo que un poco también lo que te comenté antes que tengan sistemas contra incendios printer luego hay un punto muy importante algo lo mencioné antes que es el tema del suelo que esté nivelado por la plaza para que puedan desplazarse dentro del depósito con comodidad pero otro tema también son las columnas en general se considera que una buena distribución de columnas que permite acomodar mejor los racks y hacer mucho más eficiente la operatoria dentro del depósito lo ideal es que estén separadas cada 10 metros y algún criterio que tenga que ver con las cuestiones de sustentabilidad y medio ambiente ¿tiene en cuenta esta categorización? Sí 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 también cada vez es más común ver que tienen plantas de tratamiento de líquidos locales renovación de aire muchos están incorporando también paneles solares todo lo que tenga que ver con reciclados de aguas tratamientos de residuos espacios ventilados cada vez se está incorporando más claro con lo cual desde el punto de vista del valor inmobiliario también eso tiene un upgrade digamos a la hora de tener tu depósito con estas características se supone que a futuro van a tener un diferencial obviamente en precio todavía no lo estamos notando es algo que se va dando es una evolución que se va dando de a poco lo que en otros países es un hecho acá todavía estamos en tendencia ¿no? entonces se está evolucionando hacia eso y cada vez se importan más servicios o puntos verdes o que mejoran la sustentabilidad del predio nosotros estamos en plena evolución y se supone que sí a futuro va a ser un diferencial va a marcar un diferencial en el precio fantástico bueno el informe está disponible por supuesto en la página web de Newmark Argentina y también en conexión parques.com.ar una conclusión final un mensaje para bueno quienes sobre todo las pymes que nos están escuchando cada vez más y quieren quieren información sobre este sector realmente lo que siempre decimos es que operar dentro de un depósito clase A o dentro de un parque industrial hace una gran diferencia a la operatoria de la empresa lo ideal es estar ubicado se va a la operatoria de la empresa dentro de una propiedad que esté adecuada para eso y eso es lo que hace la diferencia a la hora de buscar obviamente pueden encontrar toda la información que necesiten en nuestra web y en los informes que sirven muchas veces como vías para las empresas para ver dónde ubicarse qué precios convienen qué zonas son emergentes porque uno puede conseguir muy buenas propiedades a precios por ahí más atequibles hay zonas que están en pleno desarrollo una dor que está saturada entonces estos informes vienen a ser una guía para la zona de decisiones sí sumamente importante tener toda la información antes de tomar una decisión de relocalización muchísimas gracias Karina y hasta el próximo de nada gracias hasta luego hasta luego bueno clarísima Karina Longo gerente de research valuaciones data analytics de Newmark Argentina y ya nos vamos a la pausa y no se vayan que ya seguimos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fit vamos a cuidarte en un fit venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live Y seguimos en Conexión Parques hoy 28 de abril con la compañía de Patricia Malnati estamos siempre trayéndoles información que conecte información con los que conecta con los protagonistas de los parques industriales bueno tenemos nuestro micro de Somos Pymes vamos a darle la bienvenida al micro y ya lo presentamos desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para Buenos Aires Ciudad conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación Soy Carlos Manzoni y te traigo las novedades PYME de esta semana la Confederación General Empresaria CEJERA planteó una propuesta para transformar de la mano de las PYME los planes sociales en empleos registrados de calidad de esta manera las PYME podrían dedicarse a capacitar y formar trabajadores que luego pasarían a integrar el plantel de esa empresa es decir que aquellos beneficiarios de planes sociales podrían capacitarse en las fábricas sin por ello perder esa asistencia y una vez que el trabajador se encuentre formado directamente pasaría a tener un sueldo en blanco según explicó el presidente de CEJERA Marcelo Fernández estos empleos no entrarían dentro del salario mínimo vital y móvil sino con el sueldo de un oficio calificado además según agregó el directivo se trataría de una medida que debería ser aplicada de forma urgente para acompañar al crecimiento que se está viviendo en los sectores industriales y comerciales si querés saber más sobre este tema podés ingresar a www.somospymes.com.ar desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para Buenos Aires Ciudad conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación bueno y ahora sí pasamos al cómo empezamos a construir nuestra nave sustentable tenemos vamos a darle la bienvenida tenemos el gusto de tenerla hoy en el estudio de Ecomedios a María Paz Otero directora de proyecto en Sumac para América Latina bienvenida a Conexión Parques muchas gracias chicas un honor muchas gracias por estar acá por venir al estudio porque hoy en día no todo el mundo viene así que muchísimas gracias tuvimos que esperarla pero lo logramos exactamente y hoy es un tema prácticamente hicimos el programa para hablar de lo que tiene que ver con la construcción y la sustentabilidad por dónde tienen que empezar las pymes yo pensaba recién escuchamos varios conceptos de parte de diferentes parques industriales pero acá tenemos una especialista y que queremos que nos digas exactamente qué significa la construcción sustentable María Paz bueno la construcción sustentable es un resumen de todo lo que dijeron que la verdad que la mayoría lo tenía súper claro del concepto en realidad el enfoque es no sólo edilicio sino también para los trabajadores y ambiental edilicio se basa en cuanto al menor impacto que produce tanto la construcción como la operación ambiental por supuesto la huella de carbono que la reduce un edificio ecológico versus uno tradicional y para los trabajadores no sólo produce un ambiente mucho mejor en cuanto a la luz a la calidad del aire al agua bueno el aire dije es súper amplio y también enseña a los trabajadores o a los que están habitando esas naves en todos los recursos que tienen tanto para energía para agua como lo van optimizando porque siempre se hace como perdón no no siempre se hace como paneles informativos donde explican por qué ese edificio es sustentable vos recién dijiste edificio ecológico qué significa qué incluye bueno un edificio ecológico qué es un edificio ecológico un edificio ecológico es un edificio consciente correcto que conciencia ambiental desde la construcción hasta la operación desde la construcción la conciencia viene en cuanto a los residuos se plantean distintos planes de manejo de residuos durante la obra se evita contaminar el entorno inmediato con distintas estrategias o sea que ustedes tienen con los constructores digamos una conversación en la que también los comprometen con la sustentabilidad por supuesto es como integral trabajamos con todo el equipo de arquitectura con los ingenieros y con los constructores los constructores tienen que estar 100% conscientes de esto porque hacen distintas acciones como por ejemplo lavar los camiones las ruedas de los camiones cuando salen para que no contaminen el entorno inmediato separar los residuos en la obra buscar volquetes para que se empresas que se llevan los distintos residuos si los reciclan bueno un montón de estrategias claro a ustedes digamos quien los convoca puede ser la empresa en el caso de algunos proyectos la empresa directamente que quiere que su construcción sea sustentable o también pueden ser los constructores que cada vez están más exigidos ¿verdad? con lo cual ustedes pueden trabajar digamos empezar por distintos protagonistas de la construcción el constructor como también es un ruro muy difícil porque hoy no están acostumbrados a construir desde ese lado más que todo por esto que digo de los camiones hay que separar residuos todo o sea que toda la gente nosotros lo que hacemos es capacitar a todos los empleados y explicarles cómo tienen que hacer esta separación de residuos por ejemplo las rafias tienen que llegar hasta el suelo para que no pase nada por abajo hacia el entorno tienen que regarse es como todo un extra que no están acostumbrados a realizar hoy ese manual se lo dan ustedes ustedes tienen un manual un protocolo de cómo se trabaja porque trabajan con varios rubros sanitario, eléctrico digo para cada gremio ustedes tienen un protocolo sí totalmente por ejemplo recién decías HVAC termomecánica todos los ductos tienen que venir sellados y tienen antes de instalarlos tienen que estar todos sellados después cuando se instalan es como que se hace una limpieza cuando se finaliza la obra hay todo un protocolo para HVAC para sanitario es lo mismo desde la parte de movimiento de suelos es para todos los rubros durante la construcción somos muy bien y digamos acá justamente al principio presentamos unos casos que tenían que ver con la certificación LEED que todo el mundo habla pero pareciera que es para las grandes inversiones para las grandes empresas ¿esto es así? ¿o una pyme puede pensar en una nave pequeña pero ya pensarla con miras a poder certificar? sí por supuesto no es necesario certificar se puede hacer todo esto como todos estos parámetros que estamos diciendo sin llegar a la certificación pero la certificación tiene muchos niveles justamente el caso que hicieron ustedes L'Oreal logró el nivel más alto pero existe el certificado que es el básico entonces desde ese punto si uno lo inicia desde el inicio cuando se juntan todos los equipos cuando se empieza a hablar con los proyectistas con todo el equipo no produce un impacto en cuanto a la economía de la nave María Paz yo sé que además de LEED hay otras certificaciones tan importantes como LEED pero LEED se ve que es la más utilizada LEED es la más conocida la más conocida ¿y qué sería digamos esa certificación? ¿qué tipos de exigencias tiene esa certificación? LEED es una certificación de una entidad de un consejo que es de Estados Unidos por eso es tan conocido y ya tiene muchos años en el mercado y es apta para todo tipo de edificación esa certificación lo que hace es contar mediante puntos que están los puntos que son obligatorios y los puntos que no son obligatorios los ahorros que vos producís en agua en el consumo de agua en el consumo de energía en residuos y en distintas estrategias que tenés que plantear para la calidad del aire que es lo que comentaba hoy al principio que eso por ejemplo implica qué cantidad de compuesto orgánico volátil que hay en el aire la ventilación la iluminación natural los pegamentos los adhesivos que se usan bien bien el aire que nos rodea a nosotros como un aiso digamos de la construcción como un aiso de la construcción totalmente esa es igual muy parecida ¿y es costoso implementar esta política en la construcción? si partimos desde el día cero no pero si nos involucramos después si por estos motivos que te digo por ejemplo no plantearon los vanos suficientes o no contemplaron los equipos que eran necesarios para esto y compraron otros lo mismo con los sanitarios o la constructora no hizo nada de todo esto que veníamos planteando a ella no se puede certificar porque eso es como exigencia ¿y las constructoras tienen algún tipo de certificación para trabajar con este sistema? no por ahora no por ahora no ¿y se está pensando en algo de eso? no por ahora ningún individuo en sí se certifica ok o una empresa constructora claro solo las personas nosotros que somos acreditados lead las constructoras pueden tener un acreditado lead y ese solo es esa persona que está certificada pero no en sí la empresa ¿y una empresa que por ejemplo tiene ya su galpón y quiere certificar o quiere mejorar ¿también puede hacerlo? sí la certificación lead y todas las certificaciones REAM, EDGE todo el resto de certificaciones también tienen para edificios existentes y edificios nuevos y para edilicio de oficinas de viviendas de industrias todo tipo de edificios ah la certificación lead es para varias varios tipos de edificios que no solamente para naves industriales no, claro no nada más para la pero es posible trabajarlo en una que ya tienes una B sí claro con otro tipo de certificaciones y a lo mejor menos costosas por ejemplo en el caso de una PYME si lo que tienes es una certificación justo la de edificios existentes es larga porque vos tenés que evaluar lo que está consumiendo hoy tu nave y durante un año plantear estrategias modificarlas y reportarlas entonces vos tenés que reportar es mucho más larga que una tenés que reportar esas estrategias y demostrar el ahorro que hiciste para la certificación como si fuese claro y el ahorro vale la pena digamos más allá de la responsabilidad de todos los actores y en el contexto en el que estamos con lo cual es una responsabilidad de todos cuidar el medio ambiente y producir con sustentabilidad pero más allá de eso desde el punto de vista económico y costo-beneficio hay digamos se logra a posteriori un ahorro en el uso del agua por ejemplo y las energías sí económico sí yo no sabría decirte cuánto pero las chicas de venta seguro pero sí se logra un ahorro económico sí yo recuerdo cuando estuvimos hablando con Eduardo Múnitz sobre la nave justamente de L'Oreal había muchos indicadores de cómo habían ahorrado ya en la construcción y bueno si eso uno lo multiplica por los años que vienen realmente el ahorro era importante ¿ustedes acompañan en la búsqueda de proveedores? nosotros tenemos una carta de proveedores que por ejemplo de pisos de pintura esto que decía hoy o de bueno de equipos de termomecánica sanitarios todo y se los brindamos a nuestros clientes no recomendamos ninguno en particular pero sí brindamos todos los que cumplen con la certificación claro la consultoría no tiene que ver con la realización de la obra digamos o si ustedes también realizan pueden tienen ese servicio de realizar las obras no nosotros acompañamos a la consultora y verificamos que se esté cumpliendo exactamente claro y ustedes además tienen mucha experiencia en lo que es América Latina ¿cómo ves vos la Argentina respecto a otros países en este tema? bueno es justo hoy que comentábamos los otros tipos de certificaciones que hay Edge es una certificación que la impulsó el Banco Mundial para países en vía de desarrollo es similar a LID pero más fácil y más económica y en el resto de los países por ejemplo en Perú en Chile ahora también en Uruguay hay un banco muy conocido que también está acá que está desarrollando créditos para todos los edificios que se certifican mediante Edge ¿cuál es el banco? el BWA y por ejemplo en Perú tienen ordenanzas en cada distrito que tienen distintos tipos de beneficios y certifican en Chile también es como que en el resto los países están mucho más promovidos todo este tipo claro el incentivo desde la normativa territorial ya está bueno acá está empezando de hecho el programa nacional de parques industriales tiene ahí un beneficio si si el parque está desarrollando políticas de cuidado de medio ambiente de cuestiones de innovación tecnológica de género pero bueno efectivamente es más nuevito una pregunta que tiene que ver con esto con el tema de género y digo ¿estás viendo en las construcciones algún tema de perspectiva de género en el sentido de espacios para mujeres lactarios baños que se habla donde sea mujer o varón o sea ¿está viendo un cambio en la construcción en ese sentido? sí en todos los eso por ahí la certificación LID no lo considera en sí hay un como un crédito de innovación le dicen ellos y está incluido como varias como actividades innovadas de innovación para distintos tipos de género y oficinas que certificamos el año pasado tres incluían los baños así y tenían espacio de lecto o sea que se está empezando a ver un cambio en la construcción eso es muy importante porque es algo que bueno se está trabajando para tratar de que sí yo creo que a partir de ahora todos los baños van a ser más unisex mientras haya baño al menos para mujeres tal cual y claro nosotros hablamos de la empresa hablamos de la nave de una empresa pero cuando ya hablamos de un parque industrial como bueno mencionaba el centro del grupo Posadas es decir ya es la concepción de todo el parque hay que cuestiones digamos ustedes también pueden colaborar y qué cuestiones se tienen en cuenta bueno ahí también hay certificaciones para parques claro es más como una certificación de un campus y lo que tiene por ejemplo el ID Edge todavía no pero el ID sí y Bream también que si vos certificas un edificio dentro de un campus certificado ya tenés como 10 puntos a favor que es un montón para la salud y bueno y ahí tenés que tener en cuenta todo la parte de agua de lluvia el manejo de agua de lluvia el paisajismo entero tiene que ser plantas nativas autóctomas autóctonas y con río por goteo y generalmente se hace con agua reciclada o de la lluvia o de los sanitarios bueno toda la iluminación LED se plantea energías renovables lo que comentaban hoy de las bicicletas autos eléctricos sí sí de hecho hay algunos parques imagínate un parque bueno el pueblo industrial de Ezeiza por ejemplo son 500 hectáreas y tienen un vivero interno que precisamente reproducen las especies y las replantan pero imagínate en 500 hectáreas administrar cuánta agua de lluvia para todos los servicios o sea que bueno para el tema de incendios también el tema del abordaje de la emergencia y tener los tanques comunes también para eso para los para los bomberos realmente es muy importante pensaba que en Perú hay algunos beneficios de tener estos parques certificados contanos un poquito que es el gobierno como que da beneficios a las empresas que hacen este tipo de construcción claro los beneficios pueden ser o en metros cuadrados o en altura y sí por el momento esos dos beneficios qué interesante es algo que se podría promover ¿no? sí y cada localidad tiene como por ejemplo aquí entonces como si decimos todas las localidades nuestras tienen distintas ordenanzas que dentro de esas ordenanzas tienen diferentes estrategias que deben cumplir y no son estrategias tan exigentes cualquier normativa o certificación la supera o sea que el camino está allanado es una cuestión de decisión política de de la empresa del dueño de la pyme decir bueno a ver cómo cómo empiezo este camino y por supuesto acompañado de quienes saben porque a veces digamos vos sabés producir lo tuyo que es tu producto y el resto hay que confiar en lo que saben y en los expertos así que bueno en general los municipios y hay alguna provincia de la Argentina que vos veas que está más avanzada y bueno Santa Fe con todo el tema de la energía solar sí es la más avanzada ajá ellos promedieron bastante toda la parte de colectores solares de paneles fotovoltaicos el tema de los paneles un etiquetado nacional así pero para viviendas y todavía no está tan fomentado para es como el de las etiquetas de claro qué consiste el mismo de las etiquetas de las heladeras de la ABC igual pero para las las viviendas o digamos para desarrollos de viviendas en sí vos certificás la unidad de la vivienda la unidad y vos por ejemplo vas a alquilarnos en la valle no sé cuánto y te fijás qué categoría tiene la etiqueta ese vivienda y esa categoría tiene que ver con el ahorro de la energía con qué puntos ellos lo enfocaron mucho más en la energía que como que produce la vivienda y eso contempla la energía y el agua en el tema de paneles solares cómo ves la provisión de paneles porque en verdad muchas empresas queremos hacerlo y nos encontramos con que es una inversión bastante importante dificultades para la pyme no es tan fácil esa transformación sí no es tan fácil y al no tener beneficios creo que eso frena bastante y qué sugieren por ahí como para un intermedio si no podés poner todo cómo cómo podrían sugerir nosotros recomendamos los espacios en común casi siempre y colectores solares para el agua para calentar agua y bueno y si no está la compra de energía renovable a los parques ya existentes claro cuando tenés cerca no necesariamente viste que lo inyectan en la red y vos usás claro porque por ejemplo los parques industriales ya ha habido alguna movida respecto a eso digamos las naves de las distintas empresas pueden ser recolectoras de esa energía totalmente van a un bueno vos los vas a explicar seguro mejor que yo van a una batería y se almacenan ahí y se distribuye dentro del parque para el que lo necesita y lo que sobra y lo que sobra lo pueden vender claro hoy se puede inyectar a la red eso hay mucho de los techos de los estacionamientos están haciendo bastante en los parques los techos de los estacionamientos están haciendo con paneles fotovoltaicos arriba claro y qué inversión eso es por metro cuadrado para una nave media cuál sería una industria de dos mil metros depende de nosotros en nuestro caso por ejemplo depende de la potencia que necesitamos en la compañía ah bueno pero es un negocio extra una cantidad enorme de paneles solares pero tenés que tenerlo en cuenta porque es una nueva unidad de negocios recolectar energía sí bueno yo me dedico al caucho pero además tengo una unidad de negocios que es que todo mi techo me da tanto energía es una gran inversión y a veces bueno depende las posibilidades bueno siempre dicen que la Argentina solo con tener a Tucumán llena de paneles fotovoltaicos nos abasteceríamos de energía renovable imagínate lo muy poco bueno en Jujuy hay un proyecto también muy grande un parque solar en San Juan también hay un parque solar bueno ojalá eso se está moviendo bastante y ojalá nos daría mucha independencia ¿qué es lo que más piden los digamos quién va a construir ¿no? ¿cuáles son los temas en los que focaliza más? por ahí que dice ¿no? de todos los temas de sustentabilidad que veas que es el prioritario generalmente depende de quién si es el cliente quiere que se vea claro quiere la pared verde o algo así para que la gente se dé cuenta que es sustentable una cuestión de imagen totalmente y por ahí si es el dueño nos pide ahorros en energía en agua más operativas cuida el bolsillo el dueño claro y la constructora que sea fácil no lo molestemos claro que sea fácil no me compliques al personal pero bueno claro por eso es importante empezar con las capacitaciones previas y la verdad que en todo el ecosistema digamos de constructoras es interesante yo creo que algunas ya están trabajando pero bueno hay que seguir trabajando sí muchas están teniendo gente interna de la empresa que ya está capacitada también ¿ustedes capacitan también? no nosotros no no es un servicio que prestan no claro bueno María un mensaje final a las pymes y a los parques industriales que nos están escuchando y ya cerramos hay que animarse no es algo difícil y los beneficios se ven muy bien muy bien bueno puede dejar sus redes ¿no? sí sumac 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 para buscarla y animarse totalmente totalmente y si no bueno nos pregunta Patricia Malnati y a mí por supuesto vamos a poner en contacto a todos los que estuvieron hoy muchas gracias María así que bueno así la despedimos a María Paz Otero directora de proyecto en sumac para América Latina y bueno ya me hace seña Gerardo Subirana el operador quiere que nos vayamos perdón tenemos unos minutos más claro un montón de información ENAC la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino presentó una encuesta que realizó ahora en el primer trimestre y algunos datitos porque no tenemos mucho tiempo pero respecto del empleo el 85% de las empresas empleadoras relevadas tiene hasta 25 empleados con una antigüedad mayoritariamente que supera los 10 años el 37% de las pymes incorporan personal y el 12% lo redujo en este trimestre el 17% incrementó horas extras mientras que el 14 lo disminuyó respecto a mujeres que preguntábamos el 59,7% 60 casi de las empresas la participación de mujeres es menor al 25% así que bueno hay que seguir ahí trabajando trabajando compartimos espacios vinculados a las mujeres como Red Mía Red Mujeres de la Industria Argentina luego con respecto a ventas las empresas el 85% de las empresas en la industria dijo tener ventas razonables y el 52,7% declaró que sus ventas eran entre buenas y muy buenas estas son empresas son casi 600 empresas a lo largo del país 24 provincias bueno a ver como estamos ya nos tenemos que despedir pero el jueves próximo a paso aviso mayo le vamos a dedicar a un tema muy importante que los parques industriales además son protagonistas que tiene que ver con la seguridad vamos a lo largo de todos los programas vamos a ir tocando distintos ejes estamos hablando de seguridad física por un lado por otro lado seguridad ambiental seguridad sanitaria seguridad jurídica bueno hay muchos factores que hacen a que los parques industriales son un lugar que te otorga seguridad así que ese todo mayo vamos a estar trabajando este tema así que muchísimas gracias Patricia por por estar hoy presente todo el programa y creo que hemos hecho un aporte para el desarrollo sostenible a través de este programa hoy la verdad que me parece muy interesante la participación de María Paz todo lo que nos contó creo que hay que empezar desde el proyecto a pensar en la sostenibilidad y así que bueno se puede y si se ve que se está invirtiendo tanto bueno es una buena oportunidad así es misión cumplida nos despedimos hasta el próximo jueves acá por Ecomedios AM M1220 y recuerden que también pueden volver a escucharnos en la radio del campo punto com tanto mañana como el sábado y a los que son futboleros y escuchan la red ahí voy a estar el domingo de 6 a 8 en Pymes en la red con mi columna de parques industriales buena semana para todos presentaron comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad de la agilidad de la agilidad desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información al instante Muchas gracias Día Frío en la ciudad de Buenos Aires continuamos con más información en esta jornada plagada de noticias el crecimiento es muy grande la recuperación del empleo es real el consumo crece dijo el presidente Alberto Fernández por otra parte por la agresión a un testigo imputaron por lesiones a los detenidos por la violación grupal de Palermo el juez y el fiscal de la causa ampliaron la acusación que ya pesaba por sobre dos de los jóvenes a los otros cuatro los seis están procesados con prisión preventiva solo por abuso sexual agravado contra una víctima de 21 años última noticia ahora de este boletín lo que hay que saber la discusión sobre la incorporación de mi ley abrió una grieta en Juntos por el Cambio así lo dice la agencia Telam las posiciones irreconciliables hacia el interior de los partidos que integran la alianza incluidas la UCR y la coalición cívica sumó ten la alianza la alianza